Esta es la historia real de... ...pegarle la boca a los muertos... ...en primera persona. Hay muchos oficios y profesiones. Algunas serán más riesgosas que otras, lo sé. Pero la mía, sin lugar a dudas, es una de las que más sangre fría y templanza requiere. Soy Eduardo y tengo 73 años. Desde los 30 soy maquillador profesional. Trabajé con figuras de la talla de Tato Bores, Nelly Dalobato o Zulma Fayad. Hice teatro de revistas y fui uno de los maquilladores predilectos por Gerardo y Hugo Sofovich en la década del 80 en la televisión argentina. Conozco de memoria los pasillos de todos los canales de TV abierta. El mundo del jet set es frívolo, lo sé. Aunque jamás imaginé que a través de este trabajo me llegaría la propuesta más macabra de mi vida. Una noche lluviosa de noviembre del 87, mientras me fumaba un pucho en la esquina del viejo ATC, frente a la confitería Rompuan, se me acercó una pareja veterana, de mucha guita. Habían participado de la tribuna de la noche del domingo, el programa del ruso. Ella tenía pieles de zorro blanco y una cartera que valdría 4.000 dólares o más. Él estaba engominado y lucía un traje azul marino impecable. Mire, lo vimos corriendo en los cortes maquillando en tiempo récord a los artistas y quisiéramos hacerle una propuesta laboral interesante. Pagaríamos en dólares y no tendría que dejar su trabajo actual. Mientras el tipo hablaba, yo lo relojeaba de arriba a abajo o de abajo a arriba y obviamente la apuesta era muy tentadora. Nosotros tenemos una empresa de sepelius y la idea es que usted nos ayude, con la rapidez y profesionalismo que acabamos de ver, a generar más ingresos. La realidad es que la propuesta era maquillar a los muertos. Según lo que me contó el tipo, mientras su esposa se limitaba a sonreír, pero mirando al suelo. Lo que tenía que hacer era maquillar y preparar, como se dice en la jerga, 4 o 5 cadáveres por noche. Esta gente tenía una empresa muy conocida en esa época, ya no existe. Y evidentemente hacían hasta 5 velatorios en simultáneo, lo que requería rapidez y efectividad. No lo dudé mucho porque, aunque me daba un poco de impresión, me imaginé que sería mucho más fácil maquillar a los muertos que a los vivos. Y mucho más rápido, sin tener que hablar boludeces o inflarles el ego a pseudoartistas de cuarta. Sin movimientos bruscos y sin tener que esperar a que les gustara mi trabajo. Después de todo, que muerto no iba a estar conforme con mi maquillaje. Empecé a trabajar esa misma noche. La gente no espera el lunes para morirse. Era domingo bien tarde, tipo 3 de la madrugada, ya de lunes, que como era feriado, parecía un nuevo domingo. El lugar de trabajo era de lujo, en una de las avenidas más transitadas de Buenos Aires, en un segundo subsuelo. Allí funcionaba el set de preparación de muertos, más grande de Sudamérica. Un salón inmenso con 10 camillas, algunas más grandes que otras. Daba impresión ver las camillas infantiles. Y como no podía ser de otra manera, los primeros muertos que me tocaron maquillar, fueron un nene y una anciana. El chico tendría 8 años. Se había ahogado. Entregaron el cuerpo en la bolsa y lo sacaron como si fuera una media res. Lo dejaron en la camilla desnudo, con el pecho recién cosido después del vaciamiento. Le habían sacado todos los órganos internos para analizarlos, y todavía tenía la costura, que iba desde los genitales hasta el cuello, con el hilo grueso para afuera. Así nomás estaba cosido el pobre pibe. A los dos minutos entraron el cuerpo de la vieja, una mujer de 90 años, que había fallecido mirando la televisión. En el caso de la vieja, no hubo autopsia, así que la tiraron en la camilla completamente desnuda. Me dio asco. Era un cuerpo esquelético y verde, los pechos arrugados, la cara desencajada, dejando ver los huecos de las piezas dentales que le faltaban. La anciana tenía pelo largo, canoso y verdoso, desde las orejas hacia atrás, pero era completamente calva, desde la frente hasta la mitad del cráneo. Parecía el guardián de la cripta. De hecho, uno de los camilleros hacía bromas con el parecido. Bromas que a mí no me causaban gracia. La orden que me dieron fue, preparalo rápido al pibe, que en media hora comienza el velorio y portate bien, que es el sobrino de un juez. La vieja puede esperar, pero igual la necesito, lista en tres horas máximo, ¿ok? A la vieja ponele ese vestido. Me dijeron, señalando un vestido rojo, que estaba prolijamente planchado en una percha, todo envuelto por la bolsa de una famosa tintorería porteña. Se olía la naftalina desde el lugar en el que yo estaba parado, con mi valijita, mirando para todos lados, pensando en qué carajos hacía ahí, en lugar de estar en un telo con alguna mina. La puerta se cerró y me dejaron solo. Bueno, solo no, con los dos muertos, la vieja a mis espaldas y el niño al frente mío. Pero, más presión imposible, cuando me acerqué al cuerpo del pibe, lo viví como en cámara lenta. Primero miré las manos, estaban violetas y tenía varios dedos fracturados, porque parece que se les había caído de la ambulancia. Cosas que pasan, me dijeron. Cuando llegué a la cara, me quería desmayar, pero no podía. La boca abierta y la lengua afuera, como burlándose de la muerte. La nariz morada, los ojos abiertos con las pupilas grises y dilatadas. Y el pelo, recién cortado. Proligísimo. En las fosas nasales, el nene tenía sangre. Seca. Empecé con el laburo. Le di color para cubrir lo cianótico que estaba el cadáver. Le pinté los labios, para que simulara vida. Le marqué las cejas. Le cerré los ojos con fuerza, porque se volvían a abrir. Incluso, se abrían y levantaban los párpados como con ganas. Tenía mucha pestaña el pibe. Y hasta noté que las pupilas se achicaban cuando les pegaba la luz. Creí estar sugestionado cuando escuché. Trátalo bien. Me quedé duro, porque la voz venía de atrás mío, y parecía la voz de una anciana. El único detalle era que la única anciana que estaba conmigo ahí, llevaba horas muerta. Giré lentamente, y la anciana no estaba. La camilla donde la habían apoyado estaba vacía. Miré hacia el perchero y vi que tampoco estaba el vestido de la vieja. En ese momento, sentí como una pequeña mano helada acariciaba mi antebrazo. Miré al niño muerto que permanecía acostado mirándome y sonriendo, mostrando sus pequeños dientes ensangrentados, y me dijo, No me pegues la boca, por favor. Inmediatamente sentí un mareo. Cerré los ojos y cuando los volví a abrir, el niño estaba inerte con la mirada perdida y la vieja estaba en su camilla. Miré al perchero y el vestido estaba allí. Entendí que estaría viviendo alucinaciones propias del momento traumático que me estaba tocando. Y proseguí con el maquillaje del niño. Pero algo era cierto. El final de mi trabajo era pegarle la boca a los muertos con un adhesivo de contacto fulminante. Cuando estaba poniendo el pegamento en el labio inferior del nene, y mientras empujaba su lengua en estado de descomposición con mis dos dedos para dentro de su boca, noté cómo con los dientes superiores la criatura hacía presión, como mordiéndome. Otra vez pensé que estaba muy estresado por esa vivencia cuando de pronto... Te dije que lo trataras bien. Primero miré el perchero y el vestido no estaba. Y cuando miré a la camilla de abajo de ella, salió la anciana con el vestido puesto, bailando una especie de adagio macabro, girando sus manos y mientras lo hacía, podía escuchar el crujir de sus muñecas. Cuando de pronto el niño se sentó en la camilla, me tomó fuerte del brazo clavándome sus pequeñas y puntiagudas uñas, mientras la anciana se acercaba a mí sacando la lengua y moviendo sus ojos como en un trance psicodélico. Sentí un dolor fuerte en mi pecho, el niño de un lado y la anciana que casi me tocaba, cuando de pronto me desplomé en el suelo. Y lo último que recuerdo es verlos a los dos, parados, observándome desde arriba, cómo me moría. Me desperté en el sanatorio Güemes. Había sufrido un infarto y me salvaron de milagro. Inexplicablemente los dueños de la cochería me echaron. Ni siquiera fueron a visitarme al hospital. Cuando lo llamé para que me devolvieran mi valija de materiales, jamás me atendieron. Estuve un mes internado y cuando salí, la empresa no existía más. En ese local, donde hoy funciona una hamburguesería, los vidrios estaban tapados con diarios de la época. Conté pocas veces esto que me pasó y algunos médicos me dijeron que fue una alucinación, producto de los síntomas previos al infarto, ya que mi cerebro y corazón no estaban recibiendo el oxígeno necesario. ¿Por qué se fueron los dueños de la cochería? Jamás lo sabré, pero de lo único que estoy seguro es de que los muertos no quieren que les sellemos su boca porque tendrán mucho tiempo para gritar sus verdades desde la tumba. ¡Esta historia es real! ¡Esta historia es real! ¡Esta historia es real!